Ghost of Tsushima supuso para Sucker Punch el espaldarazo de honor a una trayectoria impecable hasta la fecha. Demostró con creces por qué forman parte de los estudios de Sony PlayStation y por qué fueron ellos los escogidos, entre otros, para iniciar y cerrar un ciclo en PlayStation 1. Lamentación, el mundo abierto a descubrir, perfectamente detallado, la absorbente historia de Jin Sakai, los misterios de Tsushima, sus personajes, la cantidad de misiones, los coleccionables... Todo con un uso de la narrativa espléndido, una factura técnica impecable y guiños constantes a las películas de samurais, con filtro Kurosawa que permite jugar ron blanco y negro y voces en jaunes. Una historia de venganza en la que nuestro aprendizaje como samurai iba complementándose con habilidades no tan honrosas, basadas en el chigilo y en el arte del engaño, convirtiéndonos en el fantasma de Tsushima y acabando así con el dominio de los mongoles. Ya fue un gustazo jugarlo en PlayStation 4 y siempre quieres más cuando un juego como este te llega a las manos y disfrutas tanto con todo lo que te ofrece. Tenéis la Review Sensation que hizo en su momento, que nunca está de más recordar con todo lo referente a la historia de los Sakai. Sin duda, este fue uno de los primeros juegos que muchos volvimos a probar cómo se veía y se jugaba en PlayStation 5. Ahora es posible continuar la experiencia gracias al Director's Cut, una edición que amplía el viaje de Shin llevándonos a la isla de Iki. Se ofrecen distintas ediciones, según se compre en físico o digital, y para Play 4 o Play 5. Incluye el juego original, más el modo leyendas, más accesorios y extras para nuestro personaje, una nueva montura especial entre otros añadidos. Si ya tienes el juego en PlayStation 4 puedes comprarte el DLC bajo descarga, así como pagar un extra para la versión mejorada para PlayStation 5. La isla de Iki es un territorio nuevo a explorar, que nos presenta nuevos enemigos, nuevas técnicas, nuevos objetos a encontrar, minijuegos y más. Al tiempo que sabremos más sobre el pasado que tanto nos atormenta desde tiempo A. Mi padre dirigió la campaña para abaciguarlo, sí. Falleció en aquella isla. Los samuráis se retiraron cuando él cayó. Y ahora algo monstruoso ha medrado en Iki. He de volver allí. Para llegar a la isla deberemos haber superado el acto 2 de Ghost of Tsushima, la región Toyotama. Abriremos el menú pausa y dentro de la pestaña de Diario podremos ver los relatos de Iki, seleccionando luego Viaje al pasado, la primera de las misiones. Tenemos una excusa justificada para ir a la isla de Iki que tiene que ver con algunos sucesos que pueden hacer peligrar a Tsushima. Por ello, prestos, deberemos seguir las indicaciones de objetivo y tomar el barco que nos lleva hasta tal destino. Al llegar ya vemos que es en Iki donde se están propagando extraños sucesos que hacen que los lugareños pierdan la locura. Lo que empieza siendo un viaje para salvar Tsushima se convierte a la par en un viaje personal a los recuerdos de Jin. Poco más os voy a contar sobre la historia que vivimos en este viaje, evitando así spoilers. Pero sí puedo contaros sobre la experiencia que añade esta isla. Durante esta expansión aprenderemos algunas acciones nuevas mejorables y podremos conseguir mejores armaduras. Menos mal, porque la mayoría de los enemigos que nos encontramos en esta isla son mucho más correosos, exigiéndonos más que hace un año. La oferta de misiones sigue lo presentado en la aventura original, misiones principales que nos llevan a distintos lugares a fin de cumplir tal o cual objetivo. No siempre el enfrentamiento es la mejor solución, así que podremos demostrar a placer por qué nos ganamos el título de fantasma. Esta expansión juega a despistarnos constantemente, logrando que no acabemos de fiarnos de nadie, aunque debamos buscar colaboradores para nuestro propósito. Si sigues solo la aventura principal, es posible que te la acabes en menos de 10 horas, pero solo habrás descubierto la mitad de la isla y aún te quedarán multitud de quehaceres por doquier, misiones secundarias, leyendas, recolección de estandartes y, lo más importante, horas por jugar. Iki presenta distintas ambientaciones a pesar de su espacio mucho más reducido si lo comparamos con el visto en el juego original. Zonas rocosas, bosques, llanuras floreadas... Superar visualmente todo el detalle, variedad de fauna y flora que presentaba Tsushima era difícil, y en ese sentido quizás no nos sorprenda tanto visualmente a esta isla en su conjunto, contrastando lugares muy bellos con otros algo más desangelados. La isla también es un muy buen lugar para sacar instantáneas con los distintos filtros, contando con opciones nuevas. Realizar la técnica del traveling resulta sencillo, con resultados muy llamativos. Ya sea desde el menú del propio juego o desde ciertas zonas del mapa, podremos entrar en el modo leyendas, el modo multijugador en el que además de mejorar en las distintas clases de personaje con una incorporación nueva, también tendremos la posibilidad de enfrentarnos a una raid junto a otros tres jugadores más. El modo leyendas también lo analicé en su momento por si te interesa. Cuando realicé las capturas de esta Director's Card para la preview, aún no estaban activos los servidores para esta nueva edición. Cuando lo empecé en 5 notamos las bondades de más que presenta esta versión. Calidad 4K 60 frames por segundo, cargas ultra rápidas y apenas detectables, distintas opciones de audio 3D, retroalimentación háptica y la resistencia de los gatillos adaptativos. Deteniéndome en estas dos últimas opciones, se me ha impresionado más la retroalimentación háptica que el uso de los gatillos. Desde el primer momento que aparece el logo de Sucker Punch en pantalla, ya notamos que es un juego que quiere hacernos sentir mucho en nuestras manos. Cabalgar con nuestro jamelgo se siente en el mando, así como los bloqueos que además también se escuchan por el altavoz del DualSense, las caídas desde cierta altura y otras situaciones que no indico en el análisis. Por su parte, creo que se ha aprovechado poco el potencial de los gatillos adaptativos, más allá de disparar flechas, usar el gancho y estirarlo. Quizás alguna virguería más habría asombrado más en este aspecto, si se aprovecha el sensor de movimiento para tocar ciertas melodías con la flauta. Siendo quisquilloso, los encuadres de las secuencias que vemos en Iki Island son demasiado abiertos y con menos cambios de tipo de plano, restando dosis de dramatismo que sí vimos constantemente en el original. La nueva sincronización labial en japonés también es un punto de destacar, siendo un juego que apetece rejugar completamente en blanco y negro con el filtro Kurosawa y con las voces en japonés. Si eres de los que no te hiciste en su momento con el original, no hay mejor ocasión que esta para comprártelo. Si ya lo tienes en PlayStation 4, puedes comprarte la expansión de la isla de Iki como DLC bajo descarga digital. Y si además tienes la PlayStation 5, puedes comprarte la expansión junto al upgrade de la versión para PlayStation 5. Un jugazo impresionante que en su edición más completa, aunque quizás a un precio algo elevado. A favor, uno de los mejores juegos de PlayStation 4, ahora en su versión completa en PlayStation 4 y mejorada para PlayStation 5. La isla de Iki presenta distintas ambientaciones, una historia bien ligada con el juego original y una veintena de horas de juego o más. Las mejoras implementadas, como sincronización labial en japonés, funciones basadas en el DualSense, audio 3D, cargas ultra rápidas, 4K, 60 frames por segundo... aunque quizás estas mejoras no acaben de justificar su precio elevado. Esta expansión puede haber dado para algo más, tanto en historia como en mecánicas, y algunos parajes rebajan ligeramente la calidad del excelente apartado técnico del juego.